hola qué tal a todos los artistas a nivel mundial les saluda Jairo Vega artista visual panameño propietario de este canal creativo channel c9 en youtube y en facebook en esta ocasión regreso para promover nuestra segunda exposición internacional virtual denominada bocetos videos y fotos esta exposición es totalmente gratuita y se llevará a cabo el sábado 23 de abril del 2022 a las 6 pm hora panamá los únicos requisitos para formar parte de este evento es que salgas de tu zona de confort te explico inmediatamente la mecánica de la misma primero su nombre es bocetos porque me gustaría mostrar el proceso artístico en trazos o dibujos de cómo llegaste al resultado de tu hora pictórica o digital te preguntarás cómo es eso fácil mándame de forma digital ya sea fotografía en una buena resolución o escaneado de tu boceto junto a tu obra final que deseas mostrar segundo amor folclor de mi país panamá por eso te reto a ti para que muestres tu mejor fotografía resaltando parte de la riqueza cultural que tiene tu país tercero tienes vídeos cortos interesantes que mostrar sobre naturaleza danza u otras actividades cotidianas este es el momento de hacerlo los requisitos para entrega de tu obra son los siguientes la fotografía y este caso aplica también para el boceto deben tener las siguientes especificaciones imágenes con resoluciones de 1090 x 1080 píxeles o un máximo de 3264 y 1836 píxeles en el caso del vídeo debe ser en formato de mp4 grabado en forma horizontal durar un máximo de dos minutos en formato hd esta información debe ser enviada al correo yairovega77 arroba gmail.com bueno artista ya sabes a experimentar y salir de tu zona de confort y enviar tu trabajo lucha por tus sueños tú eres un alma imparable gracias los esperamos namasté